Previamente en internet y redes sociales El fin de semana deportistas mexicanos consiguieron medallas de plata en varios campeonatos mundiales de distintas disciplinas alrededor del mundo ¿Será que con esto ya podemos pagar el muro? Bruno Mars estrenó un nuevo video y ya cuenta con más de 3 millones de views a tan solo un día de haberse subido a YouTube La inflación afecta a los chiles en nogada, subieron 87% en tan solo 6 años Ni Slim les llega al precio vaya Aquí está la Nuez de Castilla El odio desembocó en violencia en Charlottesville, Virginia Una marcha de supremacistas blancos terminó en tragedia cuando un joven llamado James Alex Fields Jr. atacó a un grupo de manifestantes con su automóvil El ataque provocó la muerte de un activista La marcha original convocada por la ultraderecha racista estadounidense se encontró con manifestantes a favor de la equidad y en contra de la discriminación Fue entonces que James Alex Fields decidió atacar a esas personas con su automóvil El ataque dejó además 3 activistas heridos y una ciudad conmocionada El presidente Donald Trump que ha recibido apoyo de parte de grupos racistas Fue severamente criticado por no condenar a los supremacistas blancos Y tuvo que salir a enmendar la plana de hoy por la mañana Mientras que el presidente Barack Obama, el primer mandatario afroamericano de Estados Unidos Publicó varios tweets de condolencias Uno de los mensajes se convirtió en el tweet más likeado en la historia de esa red social ¿Dónde firmamos para que regrese Obama? El hashtag Teen Choice Awards llegó a la cima de los trending topics mundiales el domingo por la noche Y es que la ya tradicional ceremonia de MTV, una de las primeras en escuchar a las audiencias más jóvenes Tuvo una audiencia de casi 2 millones de personas Cifra que superó a la del año pasado cuando la cadena televisiva responsable de emitir los premios Registró 1.6 millones de espectadores La gran ganadora de la noche fue sin duda Wonder Woman Que ganó en las categorías de Mejor Película de Acción, Mejor Actor en Película de Acción y Mejor Actriz Premio otorgado a nuestra favorita mundial, Galgadon También ganaron premios Guardians of the Galaxy 2, La Bella y la Bestia, Miley Cyrus, Bruno Mars y Panessa Hot Gems Fueron algunos de los otros galardonados de la noche Fuimos testigos de uno de los eventos más potentes de la televisión e internet Facebook estuvo bastante activo y alocado gracias al domingo de clásico El Barcelona recibió al Real Madrid en el duelo de ida de la Supercopa de España Los merengues impusieron 3 a 1 contra los culés Y por supuesto que no pudo faltar el protagonismo del mismísimo CR7 Que además de haber marcado un impecable gol Empujó al árbitro, fue expulsado por recibir doble amarilla Y recibió una suspensión de 5 juegos nomás La red de los estatus estalló con los memes de ambos equipos Ante lo ocurrido en el clásico En especial la peculiar manera de festejar de Cristiano ¿Dónde la hemos visto? Sin duda alguna una rivalidad de la que se seguirá hablando por década El actor y cienciólogo favorito de la redacción del topper Tom Cruise Sufrió un accidente mientras filmaba una escena de acción Y el video del momento se viralizó en la red social de los videos En el clip podemos ver a Tom Quien desde hace ya mucho tiempo se ha distinguido por no usar dobles Y filmar sus propios stunts Agarrar vuelo e intentar un brinco mortal de edificio a edificio Pero como el señor ya tiene 55 años Pues nomás no le da y la red se azotó de forma lamentable contra la pared Afortunadamente Tom traía un cable de seguridad que le salvó la vida Y aunque el actor se quejaba de una pierna lastimada La cosa no pasó a mayores Parece que la misión imposible ahora sí fue de verdad imposible Ángel David Revilla Mejor conocido en internet como Dross Es un youtuber venezolano actualmente radicado en Argentina Dross está ocupando los primeros lugares de popularidad En la red de intercambio de videos Gracias a uno de sus famosos top 7 En esta ocasión El también escritor y narrador de historias de horror Realizó una compilación de los 7 misterios más perturbadores de internet El youtuber aficionado a lo paranormal Lo sobrenatural y lo extraño Narra en este video las historias más extrañas sucedidas En ese mundo paralelo que es el internet Entre los casos relatados se encuentra el de una mujer Que se comunicaba con códigos secretos en Facebook Y el de una persona que seguía mandando mensajes de Facebook Después de morir ¿Estás listo para conocer lo perturbador? Date una vuelta por el canal de DrossRotsan Te perdiste de alguna tendencia Si te gustó esta cápsula Suscríbete en el topper.com Y sus redes sociales Porque aún estás a tiempo De subirte al tren Believe Luna de Plutón Jajaja